Una nueva onda musical desde Producciones Maita y su grupo Interacción Juvenil de Cochabamba. Maita y su grupo Interacción Juvenil de Cochabamba Aquí en mi soledad Un anhelo que alcanzar Porque esta vida Me hizo esta traición De seguir enamorado Y tomar una decisión Si amarla y quierela En mi vida entera fue Compartiendo y disfrutando De ella me enamoré Porque el destino La vida me cambió Por culpa de un error Yo perdí a mi amor No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No llores mi amor No sufras por mi culpa Si lo nuestro terminó Por culpa del destino No sufra por mi culpa Si lo nuestro terminóח نہ así No llores mi�蛋